El alcalde priista del municipio de Juan C. Bonilla, de unos 20 mil habitantes, encontró una rápida solución para combatir a la delincuencia en ese lugar, tomar la justicia por mano propia y matar a los delincuentes. Cuando vecinos le reclamaron el jueves pasado que atienda una serie de atracos en la carretera México-Puebla, Andrés Cadena Zamora les recomendó matar a los ladrones que entren a sus casas, ya que él no tiene la capacidad para atacar el problema. Como dice una persona, si algún intruso entra a robar, mátalo en tu casa, afirmó Cadena, de acuerdo con la información del diario La Jornada. Los pobladores se quejan de que en la zona constantemente ocurren asaltos y balaceras entre bandas que se dedican al robo de combustible de Pemex. Además, denunciaron que la policía municipal los extorsiona y comete abusos y hasta de intentos de robo de niños. Uno de los ciudadanos reclamó al alcalde que al inicio de su gobierno prometió enviar patrullas a la comunidad de Zacatepec, cosa que no se ha cumplido. Cadena Zamora dijo que incluso ha sido amenazado y extorsionado por el narco, pues ha recibido llamadas desde reclusorios poblanos. Afirmó que él teme a la delincuencia porque no tiene policías en casa, pero que está dispuesto a defender a su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!